No paran los accidentes de tránsito en el departamento del Cesar. Un hombre murió al sufrir un accidente en la vía que de Medialuna conduce al municipio de San Diego, Cesar. La víctima de este hecho respondía al nombre de Roberto Carlos Lozano Guzmán, oriundo de Algarrobo, Magdalena, quien iba en una motocicleta al parecer a exceso de velocidad y perdió el control e impactó contra un bordillo. La persona tenía cuatro hijos en administrador de finca y se accidentó en una motocicleta marca Honda, explicó la inspectora del corregimiento de Medialuna, Mildred Guerrero, la cual junto a las autoridades de policía hizo la inspección técnica del cadáver, trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Valledupar para la necropsia de rigor. La comunidad del municipio de Medialuna se encuentra entristecida por esta noticia, ya que presuntamente, y según indicaron las autoridades, la víctima iba a exceso de velocidad, versión que está siendo estudiada por los peritos de la seccional de tránsito y transportes Cetradeces. Se accidentó, llegando a la vuelta del rincón saliendo de Medialuna, lamentable la muerte de este hombre, comentó Guerrero.